Por eso yo no bravo siempre, no me hacen por arriba Si tienes arriba y no me hacen por arriba Por encima de mi mano y mi mano, no hay demonio Por eso yo no me lo hago, no me hacen por debajo Por eso yo no me lo hago, no me lo hago Quienes tienen miedo a los demonios Pero no creo que no estoy entiendo, pero hay que esa disculpa Pero no creo que te hayan equivocado y eso me importa La autoridad que me quiero, me han tirado por el chico Deja una gente adelante, contra ti Digamos que igual de anoche, no levantamos contra De la cosa que no hace guerra Digamos que igual de anoche, soy alzado y soy peligroso Que se separen los demonios, porque en mi casa Andan yo baja, en mi territorio Andan yo baja, en mi tierra Andan yo baja, en mi territorio Andan yo baja, no va a venir, no va a tener en la ciudad Te va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir Carlos Irú years old man big Gloria a Dios Por el que Dios sabe que Dios está adentro Gloria a Dios La vida dice que Él toca las cuentas del corazón Si tú le vas a querer hacerla contigo Quiere decir que Jesús se queda adentro Por eso Las cosas que los demonios son tan invitadores que la vida dice que el Espíritu Jesús sale del lado Quiere decir que está Gloria a Dios Y de repente lo dice Andando por lugares aquí Dice esto ¿Porque era mi casa de donde? Salí 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 Diga conmigo el que salió Seguí en el camino Ahí va Diga conmigo el que salió La que Teresa que salió